Ya que nunca pueden faltar uno de estos en la lista, en el video de hoy hablaremos del nuevo isekai genérico para la próxima temporada de verano, My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1, la adaptación animada de las novelas. La trama, como ya se la saben, inicia con el prota siendo miserable en el mundo real, fallece debido a una sobrecarga de trabajo, y ahora renace en un mundo de magia y monstruos. Lo malo es que su nivel de fuerza no puede subir del nivel 1, pero sorpresa, algo nunca antes visto en un isekai. Este prota tiene la habilidad única de crear armas y herramientas especiales, que lo ayudarán a convertirse en el chingón de chingones. Fin. La distribución de la serie está a cargo de Crunchyroll, y el estreno fue fijado para el día sábado 8 de julio. ¡Suscríbete al canal!